Música Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Kirby Clash No sé si esto me va a servir Me estoy entrando por esta noticia de la versión española Pero me vienen bien unas manzanas estas No, no ha venido Vale, gano 100 Ya tengo 157 La campana aún no está disponible Quedan 3 horas para que esté Bueno, vamos a hablar con Maglor Y vamos a comprarle unas pociones 10 para ser exactos para ganarnos una de ellas Pero esto me quedan 67 manzanas Poquísimas Y encima arriesgado Lo que vamos a hacer ahora es irnos a por la primera batalla del mundo onírico paralelo Cuesta 50 manzanas la entrada Y es Susi Paralela Presi Recomendando nivel 55 Esta va a ser mi misión 270 aquí Me voy además a llegar al 62 Vamos a ver que sale Gana oro, platino, 50 segundos Esto puede salir tanto bien como mal Pongo cuatro o cinco pociones Tengo todo cargado Es hora de ir a por Susi Paralela Presidente Es hora de bailar Está la Susi Presi Fuerte, 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 fuerte Trinante en 12 segundos Trinante en 12 segundos ¡No! ¡No! Justamente, te voy a matar. La misa esta se va a comer un barrón. La misa esta se va a comer un barrón. Te voy a matar hoy. Lo malo es que he tardado en terminar las 16 segundos. ¿Por qué proliferas en no darme la victoria que me ha hecho en la vida? Para que no pueda ganarte mis propios medios sociales. 11 segundos. ¿Ya? ¿Por qué. ¿Por qué logrourtó mejor que me ha needinga act워 a la sangre? ¿Por qué? No en Te mataré, te lo juro que voy a matarte de la peor manera posible. Este programa lo gano yo. Me llamo Adrián Stiles, soy mejor que tú. No puedo. Toma, esa va. Me está saliendo fatal. Y voy a perder dos manzanas a este ritmo. Te mataré, te mataré, te mataré. Te mataré, te mataré, te mataré. ¡Te mataré! Se acaba esto hoy. A mi manera te voy a matar. ¿Lo entiendes? Voy a matarte. Toma, toma y toma. Te lo mereces todos los golpes que te vaya a dar. ¡Gracias! 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 Estáis viendo cómo se hace y ya estáis viendo que estoy enfadándome más de lo que debería. ¿Te vas a enterar? ¿Tocaste? 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 ¿Tocaste hacer esto bien? Voy a mandarte a prisión por toda la vida. Si yo quiero, si yo quiero seis retos, seis retos tengo y no se habla más. ¿Tocaste? No, tal vez te dejes la paliza de tu vida. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Porque eso lo hago siempre, es lo que es mejor, se me da en un gaming channel ganar a los enemigos siempre. Te mataré, te mataré, te mataré, te mataré. Esquivas. Entonces, os lo digo, ¿cómo no lo consigas? Antes de que se me vuelva a acabar el impetu, tragaré y la ganará ella. Tenemos entriné. A la cárcel, eternamente. A la cárcel, eternamente. Esquivas. Tu tes mentales. La cárcel. Hemas, un caliente. Posible agregar más aguas, amis. Esquivas. Sufr interessante. Esquivas. Vale, vamos a hacerlo con... Que sea con un platino sin 50 segundos. Me voy a matar, te mataré, te mataré. ¿Por qué no me has protegido? ¿Por qué no me has protegido? No me siento nada feliz hoy. Por eso nadie te quiere. Bueno... La medalla de platino es nuestra, hemos tardado 57 segundos. Llevo tres retos y un dolor de estómago que no os podéis creer. ¿Te sientes feliz, Susi? Pero por lo menos hemos llegado al nivel 62 y nos hemos llevado... 84 manzanas. Tenemos el acceso a Deluxe de 14 y Deluxe Plus hasta el 10. Es que sé qué voy a hacer. Vale. A punto de caráverme los 5.000 manzanas obtenidas. Esto va a salir bien. Se abre la batalla final. Difícil plus plus. La batalla final. 52 manzanas de acceso. No es lo malo que me acabo de poner del estómago. El mago pesadilla paralelo proveniente de otro lado del mundo. Había abandonado la idea de gobernar y pretendía vengarse de los héroes legendarios. Había llegado a la hora de poner punto final al conflicto en la batalla final. Los superhéroes legendarios estaban listos para salvar al mundo. No, 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 no. Te vas a enterar. 5 minutos. Si queremos platino, digo, si queremos todos los retos habrá que hacerlo en un buen tiempo. Esquivadores, tocarme la nariz. ¿Por qué solo piensa en ti? Un egoísta de mi hijita. Un maldito cabrón. No puedo contigo. y esto no está censurado lo que quiero me está saltando está muerto pero no es el verdadero mal de la batalla es héroe eon porque veis que no puedo con este juego porque me da ira furia rabia contenida quieres ganar te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida es hora de que descubras quién es si tú eres un mago pesadilla vangador ahora vas a ver lo que es el adrian stales enfadado todo por que por que por que no me daba la gana de aceptar todo por que por que no me daba la gana de aceptar ciertas condiciones por que no 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 pero empezado y ha parecido la batalla final no 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 Está trinante en 4-0-2 Lo maté Lo maté No habré tardado 50 segundos Pero puede que haya hecho el platino Un minuto 0-8 Platino 16.913 Tenemos 44 manzanas más 520 retos Y está a punto de caramelo esto Armas de nivel 15 de luz También obtenidas Niveles de ira con Hola Kirby, no estás herido, ¿verdad? No me puedo creer que haya aparecido en la aldea Un enemigo tan terrible Este reino era tan tranquilo Pero estoy convencido de que logrará salvar a Trinquindo Prométeme que volverá sano y salvo ¡Sí! El reto de las 5.000 manzanas Obtenido Me llevo 20 más Y ha salido ¡Súper! La verdadera batalla final Comprarla son 50 60 manzanas Pero necesitamos retos, ¿sabéis? Vamos a ir a por Alguna misión online No hay remedio Nos faltan manzanas Si consigo No, este no es posible Yo voy a hacer como siempre Voy a cortar y vuelvo enseguida Por fin Alguien fuerte Por una vez Y más fuerte Tenemos que hacerlo bien Ojalá Ha entrado un nuevo jugador De nivel 51 Eso es bajo Pero... Lo importante es que nadie caiga en batalla Que no nos aplasten O que consigamos el platino Ojalá Empezamos A ver si lo conseguimos Otra de las cosas que tengo hoy pendientes Es conseguir 9.999 fragmentos De los... Ojalá 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 Tenemos trinante en 24 segundos. Nos aplastó. Nos debilitaron. ¿Por qué no ayudas? A final de un día para el desastre. Lo único que sirve esto es para hacer daño. Es malagueador tocar nariz. ¿Te duele no oír? Arbolito del... del multi-infierno. Tengo la tabla. La sensibilidad absoluta del enemigo. Encima para ahora caer... En que no necesitaba alguna misión online. ¿Esto saben qué? Podía conseguirlo... Simplemente comprando las pociones. Tendría un petu para ello. Pero bueno, me llevo 8.295 de experiencia. Mejoramos la puntuación de bronce de plata. Y ganamos fragmentos. Incluyendo uno de rareza. Me gustaría a mí conseguirlo todo. Vale. Vas a darme pociones. Sí, sí. ¿Listo? Te voy a comprar... 5 pociones. Ahí me acabo de quedar con una. Con una manzana. Ahora mismo. ¿Por qué? Por haber conseguido esto. 522. 20 manzanas. Tenemos como unos 10 intentos para conseguir que todo salga. Además ganaremos por ganar la batalla simplemente 80 manzanas. La verdadera batalla final. Hay un reto que no podré obtener. Por ahora. Pero puedo obtener el reto de superar la batalla. 4... 5... 5 pociones. Pagamos 2 manzanas para ímpetu. Y empieza la verdadera batalla final. Dificultad super. ¿Super? Lo sabía. Tanta prisa. Y ahora aquí no hay nadie. A por él. Es el héroe E.ON. Luz. Primera. Este tío tiene. Encima lo debilito justo cuando se pone trinante. ¡A ver! Gracias. Gracias. ¿Qué? Nunca había visto un movimiento tan... tan pro, ¿no? Es que así se juega. Super Kirby Clash. Lo cargamos y vamos. ¡Ah! Tenía mucho ballador. ¿Sabéis qué digo? Falla el movimiento, así que... Hay que darle fuerza. Super Kirby Clash. Está en la verdadera batalla final del modo de historia. En un modo de vista hay una peor. Trinante. En sólo 18 segundos se pone a volar. Voy a abrir la brecha de luz oscura. Voy a abrir la brecha de luz oscura. No. 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 Sí. No. Sí. historia y encima me llevo el platino aunque parezca mentira y a mi platino platino es mío y superamos la verdadera batalla final por lo que ganamos 80 manzanas no puedes comprar la pegatina galacta night y tenemos que volver a los créditos los superhéroes legendarios lucharon como nunca para devolver la paz al reino y pusieron final los alborotos que había instigado el perfido mago habían en rinconado al mago en pesadilla paralelo pero el villano proveeció una grieta dimensional para invocar al héroe ancestral el guerrero más poderoso de la galaxia sin más lágrimas que derramar y el borde de la derrota los héroes legendarios hicieron acopio de fuerzas y todos juntos derrotaron al héroe ancestral tras la victoria podría haberse una preciosa luna brillar en el cielo lo drinking don por fin disfrutaba de una auténtica paz desde aquel día los habitantes pudieron muy ir sus almohadas y dormir a piernas sueltas libres y de preocupaciones saltamos ahora que caigo no sé si hay misiones de fiesta sí ya tenemos nuevas misiones listas para empezar así que vamos a ir a la plaza online no hay que hay que desbloquear algunas de estas batallas nos vamos a darle a alguno de estos la oportunidad de que me haga sufrir pongo mi mejor báculo mi mejor gorro y a ver qué pasa en esta primera misión super online sé que no es la mejor forma de ir a por ellas pero da igual cada una es un reto oh my god tenemos jugadores de nivel 100 a nuestro lado no sé qué decir lo que sí sé es que tenemos un apoyo fuerte listo para todo es que listos adelante a por la primera batalla super online se lo pido que no me desconectes 4 minutos 30 segundos para ganar ir a la gente desconecta de la bola también se va a la gente desconectada está en cuenta la misma misma chau se va a la gente desconectada se va a la gente desconectada eso va a la gente desconectada y suena y listo más maldita se ha tenido que parar el tiempo encima nadie me ayuda me están dejando apartado de la batalla he vuelto a parar el tiempo sin mi nadie me revive gracias por poco tan poco que hacéis encima me he tenido que dar por milímetros que asco de... ni me he vale, tenemos todas las tablas pleno pleno 3000 estamos a punto de ganar a este enemigo número uno no sé quién ha dado el golpe final yo no menos si hemos acabado con este lo que pasa es que han faltado 17 segundos para el platino digo 12 segundos luego no ganar tanta experiencia ¡ah! completa las ruinas ¡bien! bien por aumento de rareza ¿por qué se hace completar también en los diferentes modos? vamos a ver si este chico llamado Carlos ayuda en algo no no ayuda no, no ayuda vamos a buscar otra misión mejor vamos a ir a por el equipo flotratrio y está con nosotros Yu quien nos ayudó antes junto a unos aliados CPU de tipo mago tres clones más bien pero si conseguimos esta misión tendríamos buen rollo hemos perdido eso sí para abrirla un total vale chico Alex nivel 91 es nuestro nuevo aliado no es mago pero da igual y viene también debe dos o ninza de nivel 69 oh no chico Alex Alex ha cambiado a a doctor eludito y no sé por qué mmm me estoy temblando amigos es hora de esta segunda nueva batalla lo más difícil ha llegado ¡parado el tiempo! primer enemigo ha caído en solo 11 segundos ¡aparécete! ¡segundo! no se haía mega espectro tiempo parado 6 segundos hemos tardado en detener a este monstruito tenemos dos de tres eliminados 17 segundos han pasado llega el más malo llega el craco venenoso empieza dejándonos la pestilencia en 40 segundos no vamos a matarlo en 30 menos vamos se acabó esta batalla está lista super kirby clash el infierno pero estamos ahí fuertes resistentes ganando batallas medalla de platino en un minuto 19 segundos y 22.212 de experiencia y ganamos estos dos retos 527 medalla de platino y vamos a buscar otra partida recordad que hoy terminaremos en el momento en el que tengamos 9.999 fragmentos vamos a ver se escapó vale ice dragon difícil vamos a ver este otra vez un equipo así que la cuestión es como siempre el reseteo es que no es fácil esto estas batallas me estas batallas suponen una batalla para mi especialmente cuando deseas ser el ganador vale vamos a ver chioales está aquí me encanta me encanta el set de caballero no lo tengo así que si tengo el set de caballero voy a hacer dos retos y encima tengo la ayuda de chioalex y sus dos aliados de tipo este tipo y a ver si acabamos con ese electric dragon de buena manera en ninguno de estos casos estoy en el nivel más óptimo para matar a estos monstruos pero que crees que os diga estoy metido en un lío tenemos cuatro minutos y treinta segundos nuevamente para mandar este monstruo rayitos vienes o vienes ole o vienes Impidiendo que me acerque. Lo tenemos parado el tiempo. ¿Qué le ha pasado a este? Cuando hicimos la anterior batalla, fue una ayuda. Está resultando un lastre. Y no lo hemos hecho todavía que trine. ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué le ha pasado a este? ¿Mejor episodio de Super Kirby Clash? Posiblemente. De tanto desastre. Nunca había hecho un episodio con tanto malas... con malas suerte. ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué le ha pasado a este? ¿Qué le ha pasado a este? Nunca confíes en el 100% en un aliado de estos. Luego no se gana. Estamos a 15 segundos de la derrota. A 10 segundos. Estamos a punto de ganarle. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Venga, 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 venga... ... 5, 4, 3, 2, 1 Se acabó el tiempo Alguien ha de pagar Vuelvo a pagar yo ¿Por qué le ayudo a este tío? No me ha ayudado a mí nada Al fin ha habido algo que termine bien El problema es que solo vamos a ganar por 11 12.950 5 minutos 16 segundos Bueno, y dos misiones 26 manzanas He perdido 12 Pero he recuperado 26 Vamos a buscar otra partida que sea mejor y yo vuelvo enseguida Ya era hora de algo bueno Es hora de ponerse la equipación Tenemos a varios aliados de nivel 100 A uno de nivel 100, a uno de nivel 60 Con buenas armas Pienso ganar hoy, hoy y hoy Encima es misión estrella Lo que significa que es entrar en una cajita En la que podremos ganar algo bonito Ojalá Esperemos que sí Dos aliados de nivel 100 Muy bien Eso es lo que yo necesito Gente de poder Yo voy a dejar esto Más cerca de su fin Esta batalla El nivel recomendado era 47 Vamos Toma Multiplícalo por cero Amigos Vamos bien Acércate maldito monstruo Vamos a pararle el tiempo eternamente Pues nada Ha muerto Pues nada, ha muerto En muy poco tiempo Y creo que con esto nos vamos a llevar a algunos retos No solo eso Esto ha sido sin bajas No habremos tenido No habremos tenido el set que queremos Pero Son 12.111 puntos En 26,90 segundos Con platino Y con esto tenemos Sin bajas 530 530 7 manzanas más Y me falta Una misión para llegar A los fragmentos de fuego Es la última ronda Me llevo además 26 fragmentos más Gracias a esa caja estrella A ver si encontramos una misión más óptima Sería la última Pero bien última que sería esa misión Vamos a ver Esta Susi paralela A ver si ha valido la pena Pagar por unas Por recarga Bien Es de nivel 78 uno de ellos En lugar de 2.3 Hay otro llamado Zarpas 2001 Y pensé que íbamos a ser todos magos Pero no son Al final soy yo y un CPU Magos Que mala Que mal, 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 mal No nos quejemos Estamos a punto de entrar en otra Batalla de estas Super difíciles Y de por sí vamos a ganar dos retos El de superar la batalla Y esto Es hora de ganar Es hora de bailar Es hora de stylear Esto es Adrian Styles Super Kirby Clash Una serie que cuando va bien Es guay Cuando va mal Enfada Paramos el tiempo en 3.25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Vale, el CPU ha parado el tiempo. La tenemos trinante a Susy Paralela. Y quedan 3 minutos 3 segundos. Tan siquiera hay que golpear. Lo lanzo todo. Uop, suota uop. Y ha destruido mi cuerpo. ¿Qué te crees haciendo esto? Dámelo. ¿Te gusta esquivar mis lanzamientos, no? Cuatro tablas. Movimientos desastrosos. No hemos hecho más que 1800 de conjunto. Pero vamos a tragarnos un poco. Hemos parado el tiempo en 1 minuto y 35 segundos. Estos son del torbellino. Voy a matarte. ¡No! Con la sala online. Unos días nada. Unas misiones son las que dan. Me quedan 40 segundos para... Nos quedan 40 segundos para matarla. ¡Quince segundos! Siete, seis, cinco, cuatro, tres, ¡a salvo! ¡Me salve las manzanas! Mi estómago roto. Hemos acabado con Susi. Hasta nunca. Bueno, tendremos que volver a por ella cuando seamos megapoderosos. Tendrán lo suyo. Bueno. Me llevo 11.914 de experiencia. Voy a ganar los fragmentos que me faltaban. Encima llego al nivel 63. Todo eso en un golpe. Aerolito enemigo. Fragmentos de fuego. Todo eso. Sumamos 20 manzanas y 21 fragmentos de rareza. Ah, por cierto. Me olvidé antes de mostraros que anoche cogí algunas armas. El... Solo... Bueno, una. El casco llama azul. Porque tenía un 50 de descuento. Tengo 139 manzanas. Y hay oferta ahora. Voy a mirar cuál es la oferta. La hoja de materia oscura, 49 manzanas. Me hago con ella. No cambio de habilidad. Ya tenemos un nuevo arma deluxe. Y el casco mágico dorado a 20 manzanas. Debo deciros la verdad. Totalmente estoy en una espiral al infinito. Digo, hacia abajo. Totalmente. Pero por lo menos hemos llegado a hacer 20 retos. Hemos terminado las misiones del modo historia. Todas. Falta de muchos desbloqueos. Pero lo tenemos cada vez más fuerte. 533. He llevado a completar todas las misiones de las dunas. Aquí queda algo. Todavía. Pero poco a poco me estoy deshaciendo de todo. Me queda conseguir 10.000 manzanas. Y 10.000 gastos. Bueno amigos. Espero que os haya gustado este episodio de Super Kirby Clash. Voy a volver a cambiar al as del martillo. Porque a partir de esta noche me espera una buena entrenando. En el próximo episodio. Iremos a por misiones más secundarias. Aunque antes voy a mirar en un juego de una consola. La lista de misiones disponibles. Sería esta la última. Esta sería la penúltima. El equipo del contoneo. El Edo Amos Super. Quedan todavía bastantes por desbloquear. Pero. Seguiremos ahí a la carga. Muy pronto. Chao.